¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, 501 en Uncharted. Vamos a ver entonces, tenemos que seguir por acá. De hecho, creo que me dejaron en un lugar más loco. ¡Wow! Ok, pues me dejaron con el tipo de la torreta. No sé por qué me dejaron aquí, pero bueno. Me rellenaron esto. ¡Uh! ¡Qué buena onda, ¿no? Ok, con cuidado aquí. Ya sabemos a dónde le tenemos que disparar. Sin embargo, no sé por qué me dejaron aquí, ¿eh? Es el barriguito, ¿no? ¡Perfecto! ¡Surprise, mi querido amigo! Pero bueno, ahora tenemos que subir. Este hombre no tenía nada, ¿verdad? ¡No! ¡Uh! A ver si me lo puedo echar de una vez. ¡Perfecto! Anteriormente no lo había matado. ¡Bien! Vamos a recargar si es posible. Y nos subimos por aquí. Y aquí era donde nos daban de todo, ¿no? Nos daban esto, nos daban esto. Y munición. ¡No! ¡29 balas! ¿Estas qué? ¿Cuántas tiene? ¡34! ¡34! Ok, sí estás chupabalas de volada, pero... Me gusta mucho cómo dispara. Ok, y aquí hay un tesoro, ¿en serio? ¡Cuchara de oro! ¿Y qué se supone? ¿Qué hace una cuchara de oro? ¿Nada más es una cuchara? Digo, no sé por qué hay utensilios de oro. Mira acá, ¿qué hay? ¿Más munición? Había... Algo brilló ahí, ¿no? Y es mi imaginación. Ya veo cosas que brillan. Pero bueno, ya les digo que no me voy a centrar mucho en esto de andar viendo los tesoros. Pero si vemos uno por ahí, pues nos lo llevamos. De aquí nos brincamos así a este lado. Sí, perfecto. Aquí era donde nos habíamos quedado anteriormente, pero... Pues ya me atoré, la verdad, porque ya de aquí ya no sé para dónde saltar. Mira, qué loco. Pero de aquí podría saltar para acá. No. Y si aquí me regreso, ¿a dónde me lleva esto? Oh, a unas escaleras. Oh, y si las puedo alcanzar, yo pensé que no. Pero súbete, Nate. Nate, ¿nos podemos subir? Perfecto. Pues sí podemos. Bien, al final entonces no había nada, ¿no? ¿O sí? ¿Tengo que ir para allá? Ok, aquí ya me confundí, espérate. Yo pensé que esto no era así. No entiendo entonces por qué estaban esas cosas ahí puestas. Como para que uno las escalara. Pero qué loco está esto. ¿De aquí entonces subimos así este lado? Oh, pues sí. Y aquí hay munición. Pues me las llevo. Y esta, pues no me las llevo porque ya... A este lugar le vendría bien un plomero. ¡Hijo! Puta, ¿de dónde salieron todos? Sí, ¿de dónde sale toda esta gente? Mira, mira. Ok. Ok, aquí está otro loquito con metralleta. Y acá otro con otra metralleta. Mira, pues mejor ni me... Ni me... Lo confundí con un... Ok, perfecto. Ese tipo lo confundí como si fuera una viga, ¿sabes? Ok, espérate. ¿De dónde salen tantos? Ah, y también saltan. Hacen acrobeses estos tipos también. Ok, cúbrete, Ney. Ok, espérate. Aquí me van a matar. ¡Uy! ¿Qué otra arma tengo? Ok, no es cierto. ¿Qué onda con estas balaceras, eh? Apenas vamos iniciando. No me imagino el final. Ok, espérate. Mira, este de acá. Este es mío. ¿Y este loco qué? ¿Dónde os saliste? Este es el mono cilindrero. Espérate. Otra vez, otra vez. El mono cilindrero no se muere, ¿no? ¡Uh! ¡Claro! Y me falta otro, ¿no? Espérenme. Estoy pendiente con este de acá. Muérete, por favor. Muérete. Muérete, ya. Ya vi la granada. Ya vi la granada. Pero, por favor, muérete. Me van a matar ya. ¡Uy! No, cúbrete. Cúbrete, por favor. Recarga. Ok, no te acerques. Ni te acerques, eh. Ni te acerques. Ni salgas. Ni se te ocurra salir, eh. ¡Uh! Ok, recargamos. Es cierto, no seas mentiroso. ¡Wow! ¿De dónde llegaron estos tipos? ¿Cómo es que...? ¿De dónde llegan? ¡Uy! Pero cúbrete, Nate. ¿Qué hacemos allá afuera? Mira, ¿y el otro de acá? ¡What! ¡Escopeta! ¿De dónde llegaron? ¡What! Espera, espera. ¿Me pusieron tipos enfrente? ¿Qué? ¿Cómo me ponen tipos enfrente? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues este juego, ¿no? Ya. Digo, ya acabo de ver a quién se le ocurrió. Mira, amor. Mira, claro. Y el tipo se va por otro lado. Mira, tenemos una granada. Cáchala. No quiero estar discutiendo contigo, ¿sabes? Adiós. Mira, para que siga vivo el cuate este, ¿no? ¡Ah, y sí! Otra. A ver, a ver. ¿Con esta sí? ¡Oh, no! Lo cubre la barrera. ¡Ah, lo cubre la barrera! A ver, entonces estas granadas aquí son de juguete, ¿o qué? ¿Aquí son de chocolate estas granadas, o qué? Digo, si no, como para no hacerles caso y me quedo en la explosión, ¿eh? ¿O solamente pasa con estos tipos? ¿Solamente ellos tienen el privilegio de que no les pasa nada? ¿Eh? Ahorita estoy infalible. ¡Infalible! ¡No, ay! Espérate. Ok, bueno, pues ya no estoy tan infalible. Mira, tengo mi tiempo para estar infalible hoy, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Hoy viene con ganas de... De estar algo... Acertado, ¿eh? Bueno, algo... Espérate, espérate. Perfecto. Ah, ese sí me llevó su tiempo, pero... A ver, es más, mira. Una bala. No, es... Bueno, esa era desperdiciada. Es que no quería darte. Es más, la bala ni siquiera te quería dar. No te dignas a tener una bala. Perfecto, tú sí. Bueno, pues... No, no. ¡Uy! Esta es la que quiero, pero... ¿Por dónde? No sean payasos. A ver, por... ¡Wow! Claro, llegan de todos lados, ¿no? Ok, espérate. Ok, cúbrete. Nate, cúbrete, por favor. Algo, sí. Me las he visto más difíciles. ¡Uh! Bueno, realmente no, la verdad. ¿Por qué? Aquí hay un montón de tipejos. A la carita, ¿eh? A su carita. Me falta otro. Mira, ya te asomaste, ya te asomaste. Asómate otra vez. Ok. Tranquilo. A la cabeza. ¡Uh! ¡Uh! Ok, ¿qué más? Necesito munición porque ustedes están algo... No, no es cierto que me necesitan. Ok, bueno, esta arma sí me gusta. Me encanta esta arma. Perfecto. Vamos a ver si estos tipos tienen más munición o algo. No, esta no. AK-47. No, esta no. Prefiero el AK-47, pero de la otra... ¿Cuál traigo? ¿Traigo la pistola? No, traigo esta. Ok, necesito buscar mucha munición. Mucha. Este juego es de muchísima munición, ¿eh? Otra cosa no, pero aquí sí tengo que ir bien equipadito. En un... ¿Por qué todos tienen escopeta? ¿Qué? Vi un montón con ametralladoras. Y ahora resulta que todos traen una escopeta. No es posible, no es posible, la verdad. Y aquí había como un montón de sujetos que dejó muertos. ¿32 contra cuántas tenía la otra? Ay, se me acaba de perder. Pero bueno, ya como quiera. Creo que se quedó ahí, pero no, ya no me regreso. ¿Por qué no me salen más municiones? ¿Por qué puras escopetas? ¿Qué tienen las escopetas en este juego? ¿Escuché a otro tipo o es mi imaginación? Ya es mi imaginación, ya me estoy volviendo loco aquí. A ver. Y de aquí, mi querido Nate. ¿Para dónde? He ahí la incógnita. ¿Hacia dónde me subo o qué? Que ya no sé para dónde subirme. A ver. Bueno, con lentes es un poco complicado jugar, la verdad. Hay que darle un punto extra de dificultad a esto porque casi no se ve. O sea, no es como que sean así súper oscuros. ¡Oh, perfecto! ¿Y por qué me subí aquí? Esto no conecta a ningún lugar esto, ¿verdad? Pero súbete, Nate. Mira, por lo menos este tipo tiene munición, ¿no? ¿O eso quiero creer? Bueno, pues eso quise creer, la verdad. Luego de aquí, agárrate. Vamos a ver si es cierto, eh. Vamos a ver si es cierto, si es cierto, eh. Perfecto, vámonos. Bueno, pues a fin de cuentas sí me sirvió subirme aquí. Ok, ya tengo lleno esto, se supone. Y aquí, ok. Le damos hacia acá. Perfecto. Abrimos una puerta totalmente peligrosa. Mira, si nos cae encima nos mata, ¿no? ¿Y luego de aquí qué? Espérate, no. No, no. Alto aquí. ¿Aquí qué hay? ¿No hay tesouros de aquí? Hay que subir allá. Para abrir otra cosa que no sé qué sea. ¿O ahí? ¿Para dónde tengo que subir? Que me acabo de aventar hacia lo loco. No sé hacia dónde me tengo que subir. ¿Podemos subir aquí, Nate? Este tipo no bucea tampoco, ¿verdad? No, quiero creer que no. En este juego no, por lo menos. Sí he visto que bucea, pero creo que en este no. Y acá, y acá. Están estas cositas. Pero sinceramente no sé si las puedo alcanzar. A ver, por aquí. ¿Puede subir aquí, Nate? Nate, Nate, pero que ya se me tragó Nate. A ver, ¿por acá, Nate? Nate, ¿sí yo? No sé si le acabo de regar. O no sé hacia dónde ir. Mira cómo nada este tipo. A ver. ¿De aquí hacia dónde, Nate? Ok, creo que ahí encontré la parte por donde es. Es justamente aquí en la esquina. Aquí, perfecto. Luego subimos para acá. Luego por acá. Lo que me hace pensar que a lo mejor hay otra manera de subir. Por otro lado, ¿no? Porque aquí solamente es llegar a una. Y también tengo que llegar a la otra. Eso creo, ¿no? Bien, subimos por aquí. Súbete, Nate. ¡Súbete! ¿Y de este lado qué? Ok, movemos esto. Lo que creo que abre es una rejilla que está abajo. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. Creo. O tal vez no. Ok, no. Aumente el nivel del agua para que pueda subir entonces. Muy interesante. Entonces, esta es la primera y tendría que poder subir. Por los otros bloques que al principio estaban por acá, ¿no? Por estos bloques de aquí, se supone. Nada de le, me inade. Nada de le. Se ve muy bonito azul esto y todo. Yo lo veo todo rojo porque, pues, los lentes, ¿saben? Entonces, está medio extraño. Pero bueno. ¿Cómo quieren postproducción? Puedo ver el... Bueno, cuando lo estoy editando, puedo ver el video, cómo quedó y todo. Así que... No, no es que me interese mucho, pero aquí al principio, pues, sí, no se disfruta, ¿saben? Al principio. Al principio, pero ya después lo puedo ver y digo, oh, mira, de lo que me estuve perdiendo. Se ve increíble, ¿no? O sea, tampoco es como que se ve increíble, increíble, pero... A ver, vámonos por acá. Para los que me preguntaron si lo estaba jugando en PlayStation 3 o en PlayStation 4. Es en PlayStation 4. Es la... Es la saga. ¿Qué haces? Es la colección de todos los... ¿Qué haces, Nate? Es la saga de todos los Uncharted. Digo, la... El juego de todos los Uncharted. Hasta el 3, más bien. Desbloquear el pasado. Ah, mira, como si todos... Todos queremos hacer eso, ¿no? Se me están cayendo estos... Oh, ¿y esto qué es? Unas tablas. ¿No hay tesoros por aquí? Parece ser que no, pero bueno, vamos a subir entonces. Vamos a subir... Oigan, de hecho, muchas gracias si han estado siguiendo esta serie, si la han estado apoyando. Gracias a las personas que... Que les gusta el juego y la serie. ¿Dónde estás? Oh, sí, me falta encontrar a Elena. También gracias al hater que tengo por ahí, que a todos mis videos le da dislike. No sé por qué, la verdad, pero casi a todos... A todos tiene un dislike. Un segundo. ¿Por qué es tan importante esa torre? ¡Wow! O sea, claro, este hombre ya lo hubieran matado con esos balazos, ¿eh? Y siempre está ahí, miren, como estos dos tipos... Lo importante de ese tipo es que a todos mis videos les da un dislike. Es como si... Vaya, no le gustan, pero le importan muchísimo. Es como, ¿en serio? Qué buena onda, ¿no? Digo, si quieres hacer o perder tu tiempo de otra manera, pues... Digo, yo no lo perdería viendo a alguien que no me gusta, ¿no? Es un poco extraño, pero bueno. Cada quien, cada quien hace las tonterías que más les gusta hacer. Pero bueno, matamos a este sujeto. Y me llevo su pistolita. Bueno, la pistola del tipo que maté anteriormente. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Estaba escondido por... Aquí. Oh, pero ya tengo balas de este. La torre. Subir a la torre. Tengo escaleras aquí, pues... Yo creo que lo primero que hago es subir. Ok, tengo un coche aquí. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Espérense. Ok, ya vi un montón de sujetos acá. ¡Uy! Por donde me asome, ¿no? Por donde me asome. Cúbrete. ¡Claro! ¡Claro que me tienes! Digo, si no me dan tregua para ninguna de las cosas que puedo hacer. Ahí está uno. Está el otro. Claro que me estoy volviendo bueno en esto. ¿Dónde está el otro loco? Mira, aquí está el otro. Desgraciado, ¿no? Tú también. Como si pudieran tener oportunidad contra mí. A menos que me agarren en bola. Ahí sí, porque la verdad está bien feo que hagan eso. ¿Puedo sprintar con este hombre? Creo que no, ¿eh? Ok, corremos. No, espérate, espérate. ¡Uy! ¿Dónde estás, hombrecito? Este no es, no. Es un reloj. No, no, no. Para acá. Nate. ¿Listo? Tengo este de este lado, ¿no? Te tengo. Tengo otro ahí, ya lo vi. Te tengo. Recargamos. No vayas a hacer que se me caben las balas, ¿no? Y mira este. Tengo un tiro para ti. Específicamente. Adiós. Perfecto. Y podemos continuar por este lado, ¿no? Bueno, bueno. Ya les digo, en esta clase de juegos empiezo algo novato. Pero espero terminar como todo un profesional. Si no, pues de todos modos ya como quieras, da igual, ¿no? En este juego solamente es para... No sé. Siento que aquí este juego es más como para... Meterte a la trama de lo que hay o las cosas. A mí me gustan muchísimo las cosas que tratan de esto. De la historia, de arqueología, de estar buscando cosas que posiblemente no existan. ¿Qué es esto? Porque posiblemente sí. Está muy interesante, la verdad. También los de Tomb Raider me gustan. El primero nunca lo subí. Sí lo jugué, pero jamás lo subí. Y por ahí está. Y por ahí lo tengo. Y entonces, pues nos subimos por allá. No hay algo aquí. Tiene el aspecto como que de que... De que hay algo, ¿no? Así como que... Ay, sí, mira esta torre. Como que si hubiese algo por aquí. Pero no hay nada. Hueso aparenta. Y luego, pues nos bajamos. No me mato, ¿verdad? No. Perfecto. Luego este tipo se anda muriendo con todo. ¿Qué dice? Más disparos a la cabeza seguidos. Ay, sí, claro. Y me aparece otro tipo ahí. ¿Quién será? La verdad no lo sé, no lo sé. ¿Y de aquí qué? Aquí yo juraría que iban a haber un montón de personajes queriéndome matar. Pero al parecer no. Eso es interesante, ¿eh? La primera vez que me tratan bien en este juego. A ver, vamos a meternos... ¿What? ¿Por aquí? El mismo símbolo. ¿Pero qué tiene que ver con la torre? No lo sé, la verdad, Nick. No sabría decirte. Si supiera yo, pues... Te lo diría, ¿no? Pero no lo sé. El mismo símbolo. Ya sé que es el mismo símbolo. ¿Cuál mismo símbolo? O sea, sí, es el mismo símbolo. A ver, a ver. Tengo el símbolo de aquí. Pero solamente son unas llaves, ¿no? ¿Cuál símbolo? ¿Este símbolo? ¿O este símbolo de acá? ¿El símbolo de aquí? ¡Oh, las llaves! Sí, son las llaves. ¿Y luego qué? No, pues no hice nada. Hice todo lo que pude. A ver, abracadabra. Pues no. No, la verdad, no. No se pudo abrir. Así que vámonos. Yo creo que hay otra forma, ¿no? De abrir esto. Debería de haber otra forma. Tengo el símbolo. ¿Y el símbolo qué? O sea, ya sé que es el mismo símbolo de ahí. Me confunde el hecho de que me salgan las cosas aquí como si ya la... Como si no lo hubiera visto, más bien. Y tuviese que verlas. Ah, ok. Esto, esto me dice algo. De aquí tengo que subir a algún lugar, ¿no? Por algo están aquí estas ruinas. Aquí en este juego no hay nada gratis. O sea, hay algo y lo tienes que utilizar, ¿no? Uh, pues sí. Pues sí, así es. Y luego de aquí para acá. Qué loco. No pensé que saltara para este lado. Pero bueno, ya que lo hizo. Espérame, Nate. No puedo voltear la cámara. Ay, pues no puedo voltear la cámara. ¿Cómo llegó hasta allá? Qué hombre. Qué hombre tan ágil. Qué buena onda. ¿Y eso? Uh. ¿What? Lo aplané. Lo aplané. En serio, lo aplané. Claro. ¿Y por qué desde aquí? ¿Por qué no me dejan en la planada esa que me metí? A ver, pero súbete. ¿Qué onda con estas cosas? En serio, lo aplané. Tarde, pero lo aplané. A ver, espérame. A ver. ¿Qué haces, Nate? ¿Qué haces? Nate, agárrate. A ver este hombre. Este hombre a veces... De verdad. Nate, agárrate. ¿Por qué? ¿Por qué para allá? Para acá. ¡Uy! Perfecto. Llegamos. Llegamos y tiramos esto. Nos columpiamos acá como Mowgli. Y ya después, ya después nos va a caer esto encima, ¿no? Nos caemos. A ver, le estoy imprimiéndolo muy rápido, muy rápidamente. Ah, y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Uy, sí. En el último instante, claro. ¿Y ahora qué? Ya se cayó esto. Y ya puedo continuar por este lado, ¿eh? Súbete. Ah, es por acá. Por esta piedrita primero. Y luego la otra piedrita. La piedrona. Y luego hacia este lado, ¿no? Sí. Luego hacia este lado. Listo. Y de aquí... ¡Uy! No te caigas. No te caigas, Nate. Nate, ¿hacia dónde aquí? ¿Hacia dónde tenemos que continuar? ¿Para acá? Oh, pues sí. ¿Y esto qué? Oigan, me confundí un poco. Aquí los controles invierten cuando... A ver, espérenme. ¡Ay, sí! Se invierten los controles. ¡Qué loco! Esto no me gusta. ¿Por qué? O sea, cuando se invierten los controles te confunde demasiado. Yo lo digo porque hay otros en los que no se invierte. Y es así como de... Oh, rayos. No se invirtió y... Y me caí, ¿no? Pero en este... Sí se invierte. Bueno, es bueno el dato. Y luego para acá. Hacia acá. ¡Oh! ¡No! ¡No era hacia allá! Juraría que sí era para allá, ¿eh? No sé tú, Nate. No sé tú. Pero yo hubiese jurado que... Sí, esto se cae. Luego esto también se cae. Y luego esto no sé si se caiga. A ver. Ok, por acá. ¡Oh! Era así este... ¡Oh! Era así este ladito. De aquí no sé si es para acá o es para el otro lado, ¿eh? No lo tengo muy bien contemplado. Pero bueno, nos bajamos. ¡Wow! ¿Y esto por qué se cae? ¡No, no, no! Ok. Y de aquí sigo subiendo, ¿no? Bueno, pues parece que sí. Ok. No hay nada de dónde agarrarme ahí, ¿eh? Es un poco extraño. A ver, esta es una entrada. Pero me parece que había otro de este lado, ¿no? ¿O no? A ver, estoy adentro. Bueno, casi. Eh... ¿De aquí queda Nate? Saltamos así bien... ¡Uy! Pues sí saltamos así bien yolo. Y de aquí... Ok. Con cuidado, Nate. En una de esas... Yo digo que este hombre... Este hombre ya se hubiera muerto en la vida real, ¿no? O sea... Digo, no agarra nada. No se pone unos ganchitos de protección por lo menos. O... Digo, para cuidarte la caída, ¿no? Disculpa. Gracias. Yo pensé que iba a utilizar la cuerda, ¿no? Para agarrarse. Dije, ahorita me voy a callar la boca, pero no. Ah, pues a este tipo le sigue valiendo. Ok. Tengo las llaves. Oh, y por aquí... No, espérate. ¿Puedo bajar por aquí? Oh, perfecto. Por la cuerda. Por la cuerda, Nate. ¡No, Nate! ¡La cuerda! ¿Cómo es posible, Nate? Nate, ¿es en serio? Ok. Tengo que utilizar el triángulo. Espérate, súbete. El triángulo. Sí, ¿no? ¿El triángulo? Sí, el triángulo. El triángulo. Gracias. Y luego de aquí nos bajamos, ¿no? Yo diría que sí. Oh, perfecto. Ahora sí. Ahora sí se baja, ¿no? Digo, ya hay que tener las manos bien quemadas por la fricción que se hace. Duele bastante eso, de verdad. Pero bueno. Vamos a subir. O a bajar. A subir o a bajar. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Tengo que regresar al mismo punto. ¿Es en serio? Esperen, esperen, esperen. Me estás diciendo... Es un poco extraño. Me estás diciendo que para abrir una puerta de hace unos... ¿Qué les diré? ¿Cuánto les gusta? ¿120? ¿200? ¿300 años? ¿Más o menos? Que ha de estar súper viejísima. Por el óxido, por la cantidad de cosas que tiene. Vamos y buscamos unas llaves. Para poder abrirla, ¿no? Y nos dice, oh, es que es una cerradura muy buena. Sí, pero no... Ahí están los marquitos a los lados. O las bisagras a los lados. Se rompen muy fácil. Con la cantidad de tiempo que... Digo, este hombre ya se hubiera muerto buscando las llaves. Dos disparos, una granadita y adiós puerta. Pero no, este hombre se complica la vida. ¿Esto se puede quitar? No, parece ser que no. Bueno, pues aquí la vida no es fácil. En un videojuego la vida no es fácil aquí. Yo creo que si viviera en un videojuego no sería este. Por lo menos no en el primero. Quizá ya después en el cuarto o a lo mejor. No sé, por ahí. Oh, pues proseguimos por esto. Oh, mira. Y luego va a haber una balacera, ¿no? Me llevo esto. ¿Esto qué era? ¿Otra granadita? Perfecto. Pues otra granadita. Y tenemos 40 balitas. Y aquí debe aparecer un montón de gente, ¿no? Está ahí, ya lo vi. Es su nombre. Es Nate el bal... Sí, sí, tenía que ser, ¿no? Tengo un loco de torreta. ¿Si es de torreta? No, no es de torreta. Ni siquiera es de torreta. Y el bando me acaba de hacer gastar muchas balas. No es cierto. Ok. Nos cubrimos otra vez aquí. Espérame. Allí está este. Espérame. Es cierto que no te... Ok. Ay, no es cierto. Todos a la cabeza. Cachenla. Por favor, atrápenla. Sí le di a uno, ¿no? Por lo menos a uno sí le debí de dar. O a lo mejor y no. A ver, así. Cachenla. Jeje. A ver quién la atrapa. Espérate. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Es en serio que adelante también? ¿Adelante o arriba? No lo sé, pero estos tipos se están acercando, ¿no? ¿A dónde? ¿Crees que vas pelón este? ¿Sí es pelón? Creo que sí, ¿no? Bueno, es que sí. No alcanzo a ver si es... Lo que traen en la cabeza. No sé si es un paliacate o... ¡Wow! Este loco sale de la nada. Allá brilló algo. ¿Cómo alcanzas a aventarme eso? Espérate. Recargamos. Y volvimos a entrar. Perfecto. Aquí lo que siento es... Bueno, no sé la verdad. No sé si en el juego le puedas hacer mejoras a estas... Míralo, míralo. En cámara lenta. Pues no te sirvió de nada, la verdad. No le sirvió de mucho a este hombre. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Oh! Las esquivó. ¡Oh! ¡Muerte! ¡Oh! No le sirvió de mucho a este hombre, ¿verdad? ¿Alguien más? Mejor no pregunto porque siempre sale otro loco que te anda matando. A ver. Siempre. No falte, loco. Yo, yo quiero, yo quiero. Toma, Nate. Muérete. Ah, mira. Y para haber sabido aquí había estas cosas. Bueno. Malo no haberlo visto. Estaba muy lejos. Lástima. ¿Y qué? Nada más hay puras de estas. No tengo más munición de una balita, pues. ¡Oh! 18. ¡Qué gran consuelo! ¡Qué gran consuelo! ¿Y de aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? ¡Oh! ¿Esto se puede abrir? Sí, sí se puede abrir. Bueno, pues abrimos esto. Espero que esto no sea para conseguir otras llaves. A ver, espérenme. Espérenme. Ya sé que se... ¿Es en serio que tengo que entrar como si fuera Flash aquí de volada? A ver. ¡Wow! Me están diciendo que nosotros tuvimos que tomar unas llaves de una torre bien loca con un cadáver ahí custodiándolas para abrir una puerta super viejísima para poder entrar a un lugar donde ya habían entrado un montón de tipos. Digo, porque en este lugar ya habían entrado, ¿no? ¿What? Mira, ahí sigue. ¿Sí, no? Ok, espérate, espérate. Pero aquí no te cubras, Nate. Ok, Nate. No tiene posibilidades. Cállese, cállese. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A quién más contengo? Uy, espérense. Alguien trae escopeta, ¿no? Parece ser que alguien trae una escopetilla. ¡Adiós! ¡Al suelo nadie! ¡Wow! A ver, que se asomen de la escopeta. A ti te quiero, muchachón. A ti te quiero, ¿eh? Listo. Perdón, perdí los modales por un momento. Lo siento, chicos. No era mi intención que me vieran así, pero... 39 va... ¡Oh! A ver, desgraciado. Aparecete. ¿Estás matando? Yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Los cadáveres no hablan. Perfecto. No, espérame. Necesito recargar. Perfecto. ¡Wow! Espérate. A ver, cadáver. Perfecto. Les dije que los cadáveres no hablan. Nada más que no sé por qué empiezan a hablar. ¡Oh! ¡Oh! A ver, un montón de cosillas. Oigan, las 9 milímetros aquí están abundando. Abunda la... ¡Oh! Abundan las balitas. A ver, espérense. Las balitas. ¡50! ¿Le caben más a esta? Ay, no es cierto que le caben más a esta. A ver. Más balas. Necesito más balas. Díganme que hay más balas. Por favor, yo sabía que había más. ¡No! Esta no. No, esta no. Quiero más balitas. Más balitas. No hay más balitas. Se acabaron las balitas. ¿Por qué se acabaron las balitas? Acá debe haber más. Mira. Tiene todo el aspecto de que hay más tipos. ¡Salgan! Los estoy esperando. Tómense su tiempo, eh. Tal vez, ¿no? ¡Wow! ¡Ah, de allá! Mira, pues por fin se me va a hacer. ¿Sí les estoy dando? Oigan, ¿a qué le dispara esto? ¿Esto cómo apunta? ¡Oh, mierda! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! Ok. Ok, ya, ya vi la puntería. Ya vi, ahora sí. Perfecto. Mira, pues por lo menos ahora sí se me hizo. ¿Quién se atrevió? ¿Te atreves a dispararle a la gran metralleta? ¿Tú también? ¿Ustedes están bien, eh? ¿Qué creen que hacen? ¿Por qué le disparan al hombre que tiene una super torreta? Digo, yo lo haría, pero yo soy yo. Soy el protagonista, o sea. Por Dios. ¿Nadie más? No, parece ser que no. Y ahora hay un montón de munición allá que me gustaría tener. Podría regresarme, pero... ¡Nah! Nah, no me regresan. Igual y me matan, la verdad. Así como, oh, me debía haber regresado en ese momento, ¿saben? ¿Y aquí qué? Oh, aquí por acá. ¿Esto nada más era para matar, tipos? Eso me hace creer que sí. O tal vez no. Esto no se abre, ¿verdad? No, y hay toda la munición tan cerca y tan lejos a la vez. ¿Y aquí hay munición? Estos no son españoles. Son ingleses. ¡Guaya! Fletcher, fuimos a la torre grande. Espero que nos encuentres ahí. Francis Drake. ¡Guau! Bien, lo lograste. Pero, ¿qué estabas tramando? Espera, ¿eso de qué fue? ¡Guau! Sabía yo que era de algún tipo loco que se había metido aquí. Adiós. Y no se murió, ¿eh? Lo sospeché desde un principio. Ya muérete, muérete. Este panzón. Perdón, pero este tipo, este tipo, de verdad, no sé qué tenía. No tenía chaleco antibalas como para haber aguantado eso, ¿eh? Me llevo esto. ¿Y tú qué traías? ¿A una escopeta? Una escopeta, claro. Bien, vamos a seguir por acá. ¿Luego para dónde? ¿De aquí para dónde, Nate? ¿Tenemos que subir aquí? Pues no, pero aquí sí podemos hacer una miniatura, ¿eh? Así, así. Espérate, espérate. Viendo para acá, Nate. Viendo para acá. Así. Perfecto. Y ahora así. Así. Perfecto, ¿eh? Así. No, así, espérate. Ok. Basta, la verdad. No sé por qué hago esto, pero tengo que hacerlo. Necesitamos una miniatura, chicos. Cooperen. En Instagram no subiré fotos, pero aquí sí. Digo, en las miniaturas, ¿no? Muérete. Wow. ¿Dónde estás? Wow. No te ocultes en estas cosas, hombre. Me sale de sorpresa, ¿no? El hombre. Surprise. Soy yo. Oigan, chicos. De hecho, no sé qué onda. Esto para las personas que me siguen o les gusten las series de Batman en mi canal. El Band of the Arkham Knight, les dije que lo instalé en PC. La verdad, se desincroniza bastante el audio con las cinemáticas. No mi audio, el audio del juego. O se traba o simplemente se... O sea, no sé. Simplemente está medio loco el juego. Le he bajado las gráficas lo más que puedo. Bueno, no lo más que puedo porque sí le pongo la resolución un poquito buena. Pero aún así... Aún así se ve muy mal. Bueno, o sea, se ve increíble. Se ve increíble. Las gráficas se ven muy padre. Aún con la resolución baja que le puse. Se ve... Se ve muy bien. Pero al momento de estar jugando los audios no ayudan. Y yo quería subir esa serie en modo difícil. Algún día. O en algún directo o algo por el estilo. En PC. Porque en PC pues es más fácil. Pero algo... Algo me dice que no va a ser posible. O si la vuelvo a subir podría ser otra vez. Pero en... En Xbox otra vez, ¿no? Pero en Xbox sí estaría complicado. Porque ya... Ya volvió a avanzar todo. O sea, ya que había otra historia normal. Y... Y la historia difícil pues... Oh. Pues estaría complicado hacerlas. A ver. Ok. ¿Y de aquí? Nate. ¿Para acá? Nate. No, pero... Nate. ¿Hacia dónde es? Nate. Espérame. ¿No era hacia allá? ¿Hacia dónde era? Nate. ¿Por qué hacemos esto, Nate? ¿Por qué caemos, Nate? Para aprender. Ale. ¿Por qué volví a caerme así? No aprendo la lección, ¿no? ¿Por qué caemos? Para aprender a levantarnos. Señor. Creo que ya la entendí. Espérate. Bájate un poquito más. Y luego... Espero que sí. ¿Para acá? Perfecto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Por aprender a levantarnos, señor. Nunca has dejado de tener fe en mí, Alfred. No sé si han visto esa película, ¿no? Supongo que sí. Es un clásico esa película. La primera de Batman. Bueno, para quienes vean Batman, si no lo ven, pues... Ni para qué. Pero bueno. ¿De aquí qué? ¿No? Este hombre ya se va a inventar un clavado hacia el vacío, ¿no? Me voy. Ya no quiero estar jugando. Parece que estoy... Estoy en busca de un tesoro, pero ya no quiero estar buscándolo. Súbete. Correcto. ¡Uh! ¡Uh! ¿Y recontraú? ¿De aquí para acá? Sí, yo creo para acá. Lo digo porque pensé que a lo mejor había un tesorillo por ahí. Pero no hay nada. Oh, mira esto. Oigan, en serio digo... A ver, espérenme. Este lugar es una isla, ¿no? Bueno, pues sí. Pero... Yo ya lo hubiera convertido en museo. No sé ustedes. No sé ustedes. Pero yo si fuese un cazador de tesoros, me quedo aquí y hago un museo. Y a ver quién me quita de aquí, ¿eh? Porque la isla no tiene dueño. ¿Quién sabe si tenga? No. ¿Qué estabas buscando, eh? No hay nadie. Me quedo. Me hago... Líder de esto. Hago mi museo. Hago viajes personalizados para mi isla. Eso me es familiar. Ah. Los barcos nunca salparon. Elena. Ey, ahí está. Miren esto. No, mierda. ¿Qué rayos? ¿Qué me aventaron? ¿Morí? Creo que no. Sé que no soy tan buena en esto de buscar tesoros como tú. Pero dudo que vayas a encontrar el dorado allí. ¿Cómo fue que te metiste en todo este lío? Intentando rescatarte para ser honesto. Ah, qué dulce. Ladrillos tradicionales de anemisca y estuco. Mortero de caliza. Ah, ¿cómo es que sabes tanto de esas cosas? Mi programa. Episodio 4. Arquitectos del nuevo mundo. ¿Sí? Con un buen tirón se pueden sacar estos barrotes. ¿Qué? No, espera. ¿Estás segura? Fuera de mi camino, idiota. ¿Qué pasan? ¡Abre la maldita puerta! Ah, rayos. Eh, Drake. Eddie Ryan. Debí suponerlo. Un documento interesante, ¿eh? Parece que este tal Sir Francis seguía mi línea de trabajo. No te adules tanto, Eddie. Siempre seremos enemigos, ¿no? Escúchame. Guíame a esta el oro. Y tal vez te deje vivir. ¿Eso es todo? Ese es el trato. Morir ahora o ayudarte y luego morir. Es una decisión difícil, pero ¿sabes qué? Elijo morir ahora. ¡Cahí, Camu! Escucha, gusano. Me prometieron un tesoro en esta maldita roca. Y mis hombres están muriendo. Ni siquiera pueden salir a mear sin un guardia armado. ¡Y no tengo nada que ofrecerles! Ahora te haré una propuesta justa. Me ayudas a encontrar el tesoro. Y aquel que sobreviva se lleva el oro. Y la chica, claro. ¿La chica? Oh, Eddie, la chica ya se fue. Seguro está fuera de la isla. Pidiendo ayuda. ¡Ay, Kuchín! Nunca fuiste muy bueno en el póker. La encontraré, te lo aseguro. ¿Cuántos problemas puede causar una sola chica? No sé por qué yo pensaba justamente eso. Que era más fácil tirar la pared que tirar los barrotes. Y pues sí. Digo, ¿y dónde sale este loco? Salió... Wow, ¿esto tira misiles? Wow, cáchenlos. Digo, o sea... Llega un tipo loco que conoce a Sullivan. Y llega otro que conoce a Nate. Y ninguno de los dos es amistosos. ¿Por qué? ¡Qué onda, eh! Esto está divertidísimo. ¿Quién más, eh? ¿Quién más? Me estoy aburriendo. No viene nadie. Ay, ahorita sale un montón, ¿no? Ok, con cuidadito aquí. Ok, sí, este está medio loco. ¿What? ¡Cáchenlo! ¡Perfecto! ¿Quién más, eh? No sé si estoy medio rojo de la cara, pero es que... También me... Me quité las cosillas. Realmente ahorita me está creciendo mucho más rápido el bigote. Entonces me lo quiero quitar. O sea, me veo súper viejo. Es como... No, no, espérenme. Ok, también un segundito. Perfecto. Quizá ya... Y luego me veo irritado o algo por el estilo. No lo sé, la verdad. Cosa que no me gusta, pero... Tampoco me gusta verme viejo. ¡Estoy por el costado! ¿Por cuál costado? No seas payasa. ¿Por cuál costado? Todavía ni nos seguían y ya... ¡Estoy por el costado! Ahí sí. ¿Costado? ¿Hay alguien más? Escucho que disparan, pero no sé... Ya vi de dónde. Mira, huelan llantas. Perfecto. Según yo, sería otro camión, ¿no? Bueno, no era camión como tal. Perfecto. ¡Cachenlo! Interesante que esto es infinito, ¿no? ¿Por qué les aviento... Digo, ¿por qué me ponen metralletas y les puedo aventar puras de estas? ¿Cuál es la izquierda? ¿Tu izquierda? Ah, ok. Es la misma, ¿no? Pero bueno. ¿A dónde creen que van, eh? Ok, ya no tengo de estas cosas. Creo. Pero, mujer... Ok. Perfecto. Por un momento creí que ya no tenía misiles. Ay, qué bonito se ve esto, eh. ¡Qué isla! Digo, no era... No era mi intención estar con una... Güerita en una isla... No, 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 no. Donde no hay nadie. Bueno, no en esta situación. Dije, cuidado con el precipicio. Claro. ¿No viene ahí atrás? Solo conduce. Me van a salir... No me digas que me van a salir de atrás. Sería una locura, la verdad. Mira, y ahora tenemos que enfrentarnos con todos los tipos que vienen delante, ¿no? Rayos, no sé si vieron eso, pero había un mosquito aquí al lado. Ok, ¿qué rayos? ¿No me bajan la vida de volada? ¿Por qué me bajan la vida así? Acabo de ver a otro. Si lo hubieran tirado ahí... No. ¡Wow! ¡Qué loco! Chocaron solo. ¡Casi! Pero no, no nos tienes. De hecho, tendría que estar viendo hacia acá, pero bueno. A ver, espérenme, espérenme. Ahora sí. ¡Cáchala! ¡Uh! ¡Qué interesante! Ok. Según yo, el ángulo sí le iba a dar. Tenemos un tipo atrás. ¿A quién quieres que le dispare? ¡Oh, ok! ¡A esto! No me había dado cuenta. Así volteo y hay un montón de tipos atrás, ¿no? ¡Cáchalo! Ok, le sigue aquí su compañero. Digo, ¿por qué? ¿Estos tipos son desechables o qué? ¿Por qué no mandan a todos? ¿Piensa que tiene una oportunidad con un tipo con un lanzamisiles? Yo no me acercaba, la verdad. Soy algo... Muy inteligente. Pero no soy tan valiente, la verdad. Digo, ¿por qué estos tipos no es que sean muy inteligentes como para no hacerlo? Ok. ¿Quién era ese tipo? Solo un viejo socio. ¡Con cuidado! ¡Oh, no! ¡Aguanta! Bien. Aquí, toma mi mano. Bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tú estás sangrando? Sí. ¿Cómo pasan estos lugares? Pues llámonos. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ay, no es cierto! ¿Van a alguna parte? ¡Hey, Eddie! ¿De verdad pensaban que podrían escapar de moi? ¡Oh, no! Solo le estaba mostrando a la señorita el paisaje. ¡Cállate! Apuesto a que trabajas para ellos. ¿Qué? Pensaban que podrían tenderme una trampa y quedarse con todo, ¿no es cierto? ¿Mm? ¡Abajo! Maldición, este tipo está loco. Eddie, tranquilo, amigo. Bueno, aquí se les termina la suerte. Y el camino. Ahora, entrégame el mapa. Sujétate. De acuerdo, me atrapaste. Tú ganas. Ey, no te muevas. Relájate, Eddie. Busco el mapa, tal como pediste. Te dije que te sujetaras. Eso hago. Bien, entrégamelo. Bueno, me dijiste que no me moviera. Parece que tendrás que venir a buscarlo. Se les fue el mapa, ¿no? Ok, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Espérense, espérense. Aguántame. Por lo menos hay que llegar a tierra, ¿no? No me dejen así. Perfecto. Y hasta aquí nos quedamos. Muchísimas gracias si lo están viendo. Si dan un like, comparten. O se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima.